Esta mañana varios taxistas salieron a manifestar para exigir más seguridad en las rutas en donde prestan su servicio, ya que este oficio se ha convertido de alto riesgo a consecuencia de las extorsiones. Pilotos de taxis están organizando una posible manifestación, esto después de la Semana Santa, la cual se llevará a cabo frente al Congreso de la República. Lo que ellos van a exigir es que se haga justicia y que se les brinde seguridad. Lo evidente ahorita son los taxistas, pero también hay vendedores asesinados, pilotos del servicio urbano, hay microbuses. Ahorita tenemos conocimiento que atacaron a un microbús ahí en Lomas del Norte. No sé si el piloto falleció o no, pero están generando un caos. ¿Por qué? No sé. Recordemos que en las últimas 24 horas se han registrado cuatro ataques diferentes a pilotos de taxi. Los motivos aún se desconocen. Algunos hacen referencia que precisamente los que se han registrado en Misco ha sido por un ajuste de cuentas. Esto luego del enfrentamiento que se da entre taxistas y pandilleros del barrio 18. También les preocupa algunos mensajes que se han viralizado en las redes sociales, precisamente en Facebook. En este caso, diálogo que se publicó en un grupo que se llama Chismes Tierra Nueva. Según la información, una mujer llamada Azucena Choi publicó. ¿Qué onda? A los de Tierra Nueva, sobre por ahí, que ya me recluté a unos vatos y ya andan viendo a los taxistas. Ellos andan por ahí como si nada. Al final, pues, dice muéranse y palabras que afectan directamente a los taxistas. Además, le hacen algunas preguntas en las redes sociales y dice, ¿verdad? Ella responde, nos van a encontrar a mis vatos. Ellos están regados, unos están en los de Fuentes, Colinas, ahí donde está la despensa. Y ya mandé a unos que miren a los de Tierra Nueva. Van en Ranfla, va nadie, los podrá agarrar locos. Esta es parte de la información. Y también, por último, ella dice, ¿y si ve a un taxista? Esto sobre taxistas, que en cualquier momento se los van a tronar en donde sea. Estas son las amenazas, los reportes que se han dado en las redes sociales. Y por ello, pues, ellos están exigiendo que se haga justicia, que les brinden seguridad a ellos por todos los temas que se han dado en los últimos días. Los ataques, algunos aseguran que es por tema de extorsión y otros por un ajuste.